¡Arronco! 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 ¡Arronco Pinder! ¡Arronco! Creo que me hice encima Errado Pinder, creo que he sido yo Tienes una vida de aventura Señor Death Si tú de Jiren Muslos de acero Y tu novia es preciosa Amor, perdona el retraso Estuve pateando el culo de los malvados Para que nunca más nos vuelvan a molestar Cómeme ahora mismo, baby Pero qué mierda es eso Me llamo Cable Vengo por ti ¿Qué? ¿Qué no? Mártate a lo muere Los niños no saben ser mejores en la razón Y te necesitan Eres mucho más lista de lo que parezco No voy a dejar que Cable se mata al niño Pero necesito dudas ¿Puedes vocalizar? No te entiendo con ese pene en la boca Formaré el puto hiper mega escuadrón Que sean duros, de moral flexibles Y los bastante jóvenes como para crear una francia Nos llamaremos X-Force ¿No crees que es poco original? Tienes toda la razón Cuidado que va a llorar puñetazos del cielo Genial, deberían ver eso en cámara lenta Hacer del héroe está genial Y para luchar por la causa A veces Toca jugar Y por eso que el anime de Killin' Back Es pura pornografía Ojalá hubiera terminado la universidad Cumple las expectativas y la supera Si seguimos así jamás sacarán la presa No, ¿para qué? Que se queden con la voz Que es más buena No, ¿verdad?